Martín Rica, que estuvo de hecho el día de ayer aquí, él nos platica si cuando niño, el éxito que tuvo, hubo quien se aprovechó y explotó laboralmente, digamos que se aprovechó de su fama, él nos platica. 25 años avala la carrera artística de Martín Rica. Durante sus primeros 10 años logró alcanzar gran fama y popularidad debido a los exitosos melodramas que protagonizó. Y muchos especuló que el elenco infantil de aquellos tiempos sufrían explotación laboral. Al tiempo, el cantante reveló su verdad. Si es una explotación, obviamente que tú eliges, en mi caso yo lo elegí, a mí nadie me obligó, al contrario, yo estaba viviendo mi sueño de niño, de llegar, de cantar, de tener la suerte de hacer una novela, pero obviamente que en su momento sí fue un trabajo tremendo, como el que hacemos hoy también, andamos de arriba abajo, durmiendo muy poco, y bueno, siempre tratando de tener la mejor actitud para que se merecen ustedes, la gente. Entonces, sí hay algo de eso que, o sea, sacrificas mucho de tu tiempo, por ahí es muy lindo y la gente dice, ay, me gustaría ser artista para salir a la tele, o ay, qué lindo. Obvio, es hermoso y creo que somos unos afortunados, pero no deja de ser un trabajo como cualquier otro, donde hay muchos sacrificios sobre todo, no hay un horario como tal, esto pues 24-7, entonces sí se deja mucho, se deja mucho, se deja mucha energía, y sobre todo, en mi caso, que yo hago las cosas realmente de corazón, porque así lo siento, y porque creo que así deben ser las cosas de una forma más natural, pues con más razón dejas como una parte muy importante de cada ser humano, que es el sentimiento. ¿Te faltó infancia? Sí, sí, volvemos a lo mismo, esos 10 años primeros, que yo cuando llego a México y grabo mi primer disco, y sale el diario de Daniela y empiezo a trabajar como loco, sobre todo en las novelas, que eran ocho meses donde no son. ¿Recuerdas qué hiciste con tu primer sueldo? Ay, no me acuerdo, porque el dinero lo manejaba mi mamá, y mira, yo creo que con los primeros sueldos, pues compramos cosas para la familia, creo que empezamos a mueblar la casa donde alquilábamos al principio, después tuvimos la suerte de comprar, y pues siempre fuimos cinco, entonces obviamente nos apoyamos siempre, y hasta el día de hoy es así, entonces me parece que empezamos a comprar cositas para la casa donde después terminamos viviendo. Muy platicador este muchacho, ¿no? Sí, habla muy sabroso, como dicen, y además muy centrado, ¿no? Y tiene el respaldo de la gente que lo quiere, o sea, con lo que haga lo siguen. La chaviza, una generación de muchachas y señores jóvenes, de los que veían sus telenovelas, pero lo adoran, ayer yo veía a la moradita de unas compañeras aquí de maquillaje, pero cual falta. Y también tú que digas, ¿qué chavitos? No, ya estamos rucones, hermano. Bueno, es que no sé cuánto pasó, pues. Pues, sí. Debe tener unos 30 años esta generación, ¿no? No, ya no, ellos son de la edad de Belinda, ya van para los 40 también, o sea, ya son 35, 36 años. O sea, de hecho, yo recuerdo que cuando yo trabajaba en la empresa donde hacían la novela de cómplices al rescate, él era de los chavitos que organizaba todo. De hecho, una vez me tocó hacer un reportaje de vacunación infantil, y yo tenía que ir con ellos a preguntarles, ¿no? Así, ¿qué opinas de él, Erwin? Porque me dice que estoy... Pero les iba a preguntar, y de repente llego con Belinda y le digo, ¿qué opinas de la vacunación? Y la otra, ¡ay, no, 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 no! Y yo, pues, aprovecha la campaña de vacunación. Y la otra, no sé qué entendió, que pensó que le iban a vacunar en ese momento, y se soltó a llorar y a correr por todo el pasquito, de ahí, y Martín la ponía en jaque, así de, ven para acá, y no sé qué. O sea, él como líder ahí de los chavillos. Es líder y es súper centrado. Y sabes que me llama la atención a mí musicalmente, que logró después de niño, seguir cantando bonito, y quiero ver la propuesta que trae ahora en sus temas ya más de adulto. Ándale, Martín. Que aparte se ve como relajado, ¿no? O sea, se ve que él se fue a disfrutar su fútbol, su trabajo. Nos caíste bien. Sí, cae bien, cae bien, sangre ligera. Ahora, hermanos, yo les quiero decir que, híjoles, pues, yo ya había visto...